Si algo define a los infantes es la curiosidad, el no entender el origen de las cosas y con ello despertar nuestra creatividad. Por otro lado, los adultos suelen ser lo contrario, seres que ya entienden el funcionamiento de nuestro mundo y que sus cuestiones giran más en torno a cómo vivirán su día a día, sobre todo teniendo en cuenta las constantes adversidades que presenta nuestra sociedad. No obstante, entre un infante y un adulto existe un tercer eslabón, uno el cual es lo suficientemente maduro como para conocer el mundo que le rodea, pero que todavía no posee los conocimientos suficientes como para afrontarlo como es debido, un adolescente. Dentro de esta categoría también habría que añadir a los adultos jóvenes, quienes, pese a ser mayores de edad, todavía no poseen la experiencia necesaria como para poder considerarse 100% funcionales. Pero, dicho esto, ¿cuáles son las dudas y los problemas que deben afrontar los jóvenes? ¿Qué tipo de conflictos atraviesa un adolescente? Pues si bien esto varía dependiendo de la persona, generalmente lo más común son los problemas relacionados al autoconocimiento, es decir, que empiezan a surgir dudas acerca de tu propia persona. El periodo de autodescubrimiento de un joven puede llegar a ser muy complejo, siendo que la mayoría de veces varía dependiendo de la persona. Desde dudas y miedos acerca de tu cuerpo, hasta problemas de comunicación con los demás, la adolescencia es sin duda una etapa que muchos recuerdan con una expresión amarga en sus rostros. Sin embargo, ¿qué pasaría si a este difícil proceso le sumamos algo más? ¿Cómo sería para un joven pasar por su juventud mientras carga con un enorme trauma sus espaldas? Eso es lo que podemos encontrar en esta obra, Sensitive Boy, la cual ya desde su sinopsis nos deja claro el objetivo de la misma. Seto Kaede es un chico de 17 años, el cual está obsesionado con ser alguien normal. Esto es debido a que en la escuela secundaria fue abusado sexualmente por una profesora, y aunque el resto de su vida fue normal, él es incapaz de percibirse a sí mismo de esa manera. Obviamente, todo debido al trauma que todavía persiste en él, y el cual, si bien no se ha manifestado en años, Seto es consciente de que esa huella aún perdura en él. Dicho esto, a continuación hablaré del por qué considero que esta obra posee una sensibilidad y realismo perfectos acerca de los temas que trata, lo cual obviamente incluirá spoilers. Si no queréis que os spoileé nada, os recomiendo volver tras leer el manga, el cual actualmente posee tan solo 23 capítulos traducidos al español y es fácil de ponerse al día. Dado el aviso, vamos allá. Para empezar, vayamos con el protagonista, Seto Kaede. Al ver el tipo de obra que presenta la sinopsis, y unirlo al hecho de que los protagonistas son todos chicos guapos, enseguida mis dos neuronas se precipitaron y pensé que no sería más que un cabeza hueca traumado, el cual lloraría todo el tiempo que no esté siendo cute tal y como suele ocurrir en este tipo de historias. No obstante, debo admitir que el mangaka supo cómo cerrarme la boca, pues Seto Kaede, al igual que todos los personajes de este manga, presenta un realismo excepcional, al punto de que cuando lo ves, no sientes que estés viendo un estereotipo de personaje, sino simple y llanamente a Seto Kaede, un chaval el cual perfectamente podría existir en la vida real. El tipo vive un día a día normal, y si bien su trauma se hace presente bajo ciertas situaciones, el autor no sobre exagera esto al punto de mencionarlo a cada rato. Seto sabe perfectamente que aquel suceso de su pasado no es algo que deba definirle, y, si bien a veces le puede costar dejarlo atrás, continuamente se esfuerza en su día a día por mostrar una sonrisa, una la cual además sea sincera, pues lo que él más anhela es poder vivir una vida normal, no actuada, una la cual considera que aún no tiene debido a esa espina que lleva clavada en su interior. Aunque, irónicamente, el perseguir con tanto fervor una vida normal, a veces tan solo le confunde más, pues no existe un estándar sobre lo que es vivir normal o no, y el presenciar como aquellas personas que, supuestamente son normales, no concuerdan en sus propias opiniones, tan solo termina por confundir más al pobre Seto. Pero si de confusiones hablamos, existe algo que es, sin duda, la existencia más confusa para un adolescente. Las relaciones amorosas. Arisaka Tsubasa es una chica con la cual Kaede se cruza en el primer capítulo cuando sus mochilas se enredan por accidente. Pareciendo a la típica escena sacada de un shoujo, Arisaka, quien es una chica extremadamente romántica, enseguida cree que eso es una llamada del destino y se enamora a primera vista de Kaede, a quien busca después de la escuela y le confiesa sus sentimientos. Sonrojado, el chico sabe que es demasiado precipitado empezar a salir sin más con alguien que no conoce, pero realmente cree que podría salir algo bueno de estar con ella, razón por la cual decide empezar a quedar como amigos únicamente, y a partir de ahí, ir escalando. Y, si bien este comienzo ultra romántico digno de shoujo puede parecer demasiado fantasioso, algo que personalmente me encanta es como el autor lo sabe y lo utiliza adrede para su narrativa. El que este inicio de relación fuera tan perfecto y bonito, y el que Arisaka esté viviendo prácticamente un amor ideal de shoujo, es justamente lo que provoca que el posterior plot twist se sienta como un jarro de agua fría tanto para los personajes como para los lectores. En el momento en el que Arisaka es realmente consciente de todo por lo que pasó Kaede, su mundo de fantasía se viene abajo, pues siendo Arisaka Tsubasa una chica dulce y pastelosa, la cual fue criada para asquear y prácticamente repudiar cualquier tema de índole sexual, ahora se encuentra saliendo con un chico que justamente carga a sus espaldas con un problema relacionado a estos mismos temas. Por si fuera poco, su desconocimiento acerca de todo este tipo de cosas, sumado a lo que podríamos llamar la propia naturaleza mínimamente desconfiada que todo ser humano posee, dio como resultado que la cabeza de Arisaka se empezase a llenar de dudas. ¿Realmente Seto fue violado? ¿Siendo un chico seguro que no pudo defenderse? ¿Acaso lo disfruto? Esa y más cuestiones empezaron a rondar la mente de la chica, y antes de que el vídeo se llene de comentarios hateándola, dejadme aclarar algo. Es completamente normal. Obviamente desde la perspectiva de Seto esto es prácticamente un insulto, y la obra ya se encarga de mostrárnoslo de forma clara. Después de todo, incluso si Seto era un hombre, esta clase de problemas van más allá de cualquier sexo o género. Y, ante el terror de ser abusado de tal forma por un adulto, incluso un hombre como Seto fue incapaz de hacer nada más que temblar de miedo y desear que todo acabase cuanto antes. Esto no se trata de ser hombre o mujer, o de ser más joven o más grande. Cada persona es un individuo con sus propios pensamientos y sentimientos. Y suponer que por ser de un sexo determinado no tienes derecho a admitir ciertos miedos es algo erróneo y realmente peligroso. Y, aún así, no hay que olvidar que Arisaka también es una niña. Es una niña de unos 16 o 17 años, a la cual sus padres han mantenido aislada de estos temas como si vivieran una burbuja. Razón por la cual es natural y comprensible que aquellas dudas surgieran en su mente. Después de todo, el problema no fue suyo, sino de cómo aquellos que la educaron la sobreprotegieron demasiado de las desdichas que ocurren a su alrededor. Arisaka es una chica inocente la cual, sin estar preparada, trató de ayudar con su carga al protagonista. Y, cuando esta carga fue demasiado para ella y la sobrepasó, Kaede tampoco fue capaz de entender esto, aislándola y prácticamente rompiendo con ella sin darle la oportunidad de aclarar su mente y enmendar lo causado. Y esto es justamente algo que adoro de este manga, el hecho de que, quitando el caso de la profesora malnacida Kabuso de Kaede, por lo demás no existe ningún personaje que tenga culpa de nada. Tanto desde la perspectiva de Seto como desde la de Arisaka, el comportamiento de ambos es completamente normal, realista y, sin duda, el que tendría una buena persona. Tsubasa Arisaka jamás buscó dañar a Seto, al revés, quiso ayudarlo a aligerar su carga, pero, debido a su falta de conocimientos, la cual es natural debido a su edad adolescente, es que no supo sobrellevar las cosas. Por otro lado, el que Kaede actuase ofendido es normal, es lo lógico, y el que incluso después de eso no terminase de comprender a Arisaka también es normal, pues, si es un jodido adolescente incapaz de comprenderse a sí mismo, mucho menos va a comprender a otros. De hecho, una de mis frases favoritas de este manga la dice el médico de la escuela, el cual es un capo, y básicamente resume toda la problemática en una simple oración. Esto realmente me preocupa, ya que uno jamás podrá comprender lo que realmente hay en el corazón de las personas. Y es que esa es la pura verdad, por más cercano que seas a alguien, jamás podrás conocer a alguien al 100%, pues, probablemente jamás llegues a hacerlo siquiera contigo mismo. De hecho, a esto quiero hacer énfasis en algo, y es que, si bien he tomado toda esta primera parte del vídeo para hablar acerca de los problemas entre Kaede y Arisaka, lo cierto es que el manga también se centra en explicarnos toda esta clase de problemas relacionados al autodescubrimiento desde la perspectiva de otros personajes. El mayor ejemplo de esto, aunque no es el único, sería el de Sahara, un chico el cual, a raíz de sus interacciones con sus compañeros y con diversas chicas, empieza a darse cuenta poco a poco de que podría ser asexual, aunque todavía no se encuentra seguro de ello. Acostumbrado a cómo aquí en Occidente introducen esta clase de temas en sus historias, a modo de inclusión forzada para vender más, debo decir que me fascina enormemente el ver cómo en este manga el autor introdujo esta clase de temas de forma natural y en beneficio de la historia y de sus personajes. El que Sahara sea posiblemente asexual no es algo que se presente de forma innecesaria para llamar la atención, sino que es el recurso que utiliza el autor para que Kaede se dé cuenta de que no es el único que duda acerca de su normalidad, a lo que el propio Sahara se lo dice. En verdad, no existe algo a lo que podamos llamar normal, pues cada persona es diferente de las demás. También es algo que el autor utiliza no sólo para dar más realismo a la obra, sino también para mostrarnos que existen muchas más razones, aparte de la del protagonista, para tener dudas, pues todos ellos son adolescentes, los cuales están experimentando toda clase de cambios y empiezan a surgirles inseguridades. Y, aunque podamos creer que hay mucha gente que vive completamente feliz, la realidad es que todos tenemos problemas que afrontar en nuestro día a día. No obstante, sí que existe un elemento un tanto irreal en este manga. Uno tan jodidamente ideal, que si bien es cierto que puede existir, el hecho de que el protagonista cuente con ellos es un milagro. Y esos son sus amigos. Seto Kaede tiene dos mejores amigos, y la que ha hecho suerte y lotería que se ha sacado con ellos no se la cree ni él. Desde los tiempos de Nambaka que no veía unos amigos tan jodidamente buenos, y desde luego Seto no es consciente de lo que tiene. Koga Asahi y Ayase Izumi son los dos amigos de la infancia de Seto Kaede. Ellos fueron quienes encontraron a Kaede después de que este fuera abusado, y también fueron los únicos que le siguieron visitando a casa regularmente cuando este empezó a faltar a la escuela. Con tal de jamás dejarle solo frente a sus problemas, ambos incluso se trasladaron de escuela junto a Kaede cuando este lo hizo, al punto de ir incluso a la misma secundaria solo para chicos, pues sabían que sería el mejor ambiente para su recuperación. Cuando están con él, se dejan llevar y actúan con total normalidad, pues ellos mismos saben que Seto es alguien normal, y al cual sus traumas no deben definir. Pero de todas formas siempre se preocupan por él, y son los primeros en estar ahí siempre que ocurre algo. En el momento en que a Arisaka se le quiere aclarar a Seto, ambos amigos utilizan el intercambio de miradas que todos los vatos conocemos, y que básicamente significa que hay que desaparecer de la zona para dejar intimidad a la pareja. No obstante, ambos observan con cuidado la situación desde la distancia, y cuando se dan cuenta de que Seto está rememorando sus traumas, ambos pasan a preocuparse automáticamente, y acuden a ayudarle, disfrazando además la situación con tal de que Arisaka no note lo que en verdad está sucediendo. Todo esto, junto a la multitud, y multitud de escenas, en donde ambos simplemente escuchan desahogarse a su amigo, mientras le calman, y le recuerdan que ellos siempre estarán ahí para él, y que Kaede no es diferente a los demás, ¿qué quieres que te diga? Para mí eso ya no son simples amigos, son hermanos. No joke que no había visto una relación de amigos tan bonita y tan pura desde hace muchos años. Personalmente he vivido de cerca situaciones similares a las que se presentan en este manga, más concretamente entiendo el punto de vista de Arisaka Tsubasa, y sobre todo de Koga Asahi, personaje con el cual realmente he llegado a empatizar y a identificarme con él. Obviamente esto significa que conozco a gente que ha pasado por situaciones similares o iguales a las de Kaede, por lo que también entiendo bastante todo por lo que tiene que pasar este protagonista, incluso si personalmente por suerte no comprendo por experiencia propia su situación. A lo que quiero llegar con todo esto es que sé de sobras lo importante que es para Kaede el tener amigos como lo son Asahi e Izumi, y aunque desde el punto de vista de los amigos es duro el saber que solo puedes observar y apoyar sin poder solucionar nada directamente, realmente marca una gran diferencia al simple hecho de que estén ahí como apoyo. Razón por la cual me alegro de que en este manga existen estos dos personajes, incluso si en cierto modo son dos amigos tan jodidamente geniales que rozan lo irreal. Pues el hecho de tener que afrontar problemas como los de Kaede por sí solo es una pesadilla por la cual nadie querría pasar. Sensitive Boy es un manga del 2022, el cual solo lleva alrededor de 23 capítulos al momento de hacer este vídeo. No obstante, en tan poco tiempo y gracias a su magistral escritura, este manga ha sido capaz de explicar calmadamente una gran variedad de sucesos, además de abrir toda una serie de subtramas para explotar a futuro y que tienen un potencial realmente interesante. Lo que quiero decir con todo esto es que si queréis leerlo, este es un gran momento para empezarlo y ponerse al día, pues si bien nadie puede saber cómo continuará ni si la calidad se mantendrá a futuro, por el momento el autor ha mostrado una escritura realmente increíble y la historia parece prometer mucho. A nivel personal puedo decir que este es uno de los mangas que más me ha marcado en estos últimos meses e incluso años y, por supuesto, es uno el cual recomiendo encarecidamente al menos a cualquiera que no le incomode ni afecten demasiado estos temas más fuertes. Por otro lado, si a vosotros os ha gustado el vídeo, agradecería que deis like, me comentéis vuestra opinión acerca de este manga o vuestras impresiones sobre el mismo y que compartáis mi contenido por vuestras redes sociales. También podéis apoyarme uniéndose a los miembros del canal y así de paso obtendréis ventajas exclusivas. Y por supuesto también podéis seguirme en Twitch, plataforma en la cual hago cuatro directos por semana viendo anime, leyendo mangas y completando visual novels, además de charlar con vosotros. Tendréis el link en la descripción junto al de mi TikTok, Discord y demás redes sociales. Bye! ¡Gracias!